Toca a Seruti, hay un muy buen taco de la gasta, sin embargo se la regaló a Benítez, Arco Benítez por favor Estaba tocando Benítez, verá, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De los diablos rojos de Abezarera, gol de Independiente señores El centro delantero andaba suelto en el área Si Diego Viruta Vera lo hizo 7 minutos del segundo tiempo Entonan las estrofas Del grito nacional argentino Vera En cara a Barbona En el área está la gata También Mendoza Pereira va a tirar el centro Buscando justamente a ellos La pelota que rebota en la mano Y está cobrando penal Penal para estudiantes No lo puede creer Toledo Le explica que no tuvo intención De tocar la pelota con la mano El árbitro no dudó Está amonestando al hombre de Independiente Y cobra penal para el pencha Penal para estudiantes Vino a protestarle el arquero Están todos los jugadores de Independiente Ahí está Pellerano A ver Ahí va la gata Gol Que calidad hermano Gol Pipi